Cornelis de Vos, la familia del pintor. Este retrato de la familia del pintor, ejecutado a finales de los años 20 del siglo XVII, ilustra claramente las diferencias entre la pintura flamenca y la holandesa. De Vos colaboró durante algún tiempo con Rubens. Junto con Jordáens y siguiendo los bocetos de Rubens, pintó entre otras cosas una arquitectura de arcos de triunfo para la entrada en Amberes del cardenal infante don Fernando de Austria. Fue cuñado de Sniders y también un buen artesano y ayudante en los grandes cuadros barrocos del entorno de Rubens. Pero cuando se trata de pintar un retrato de grupo, el verdadero dominio de los holandeses, aparecen ciertas dificultades, donde los holandeses matizan, presentando diferencias psicológicas y subrayando las personalidades, de Vos produce una sencilla enumeración. El cuadro flamenco cobra vida por el movimiento escénico, pero al ser forzado a la enumeración se le desposee de su carácter. Por el contrario, para el retratista holandés, el retrato colectivo es un reto. Solucionar la tarea de romper el estereotipo e individualizar los caracteres era materia suficiente para un cuadro. De Vos fue elogiado por la elocuencia de las miradas de sus personajes. Sin embargo, aquí todos, los padres y los hijos, miran por igual al espectador, y esto causa una cierta desazón.